...significa acompañar a mujeres jóvenes en nuestra sociedad... ...pueden ser... ...y las mujeres que quieren ser artistas... ...y las mujeres que quieren ser artistas... ...y las mujeres que quieren ser artistas... ...y las mujeres que quieren ser... ...yo me gradué como maestra en artes visuales... de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en Branding y Comunicación Estratégica. Realmente cuando yo me gradué me desvinculé completamente del tema del arte. Yo me gradué embarazada y realmente pues como que empecé a buscar realmente, digamos como dicen, sobrevivir. Cuando empieza la pandemia llega un descontrol completo y me voy a buscar a mi familia, me voy donde mi papá, que pues vive en una casa más grande, ¿cierto? Y en un momento le dije, déjeme pintar una pared. O sea, vi una pared blanca y vi pinturas y dije, déjeme pintar. Hice este muro, cuando lo hago quedo completamente impactada y me doy cuenta que vuelvo a encontrar esta parte como que de ese momento que me conecta con el arte, ¿cierto? Y empiezo a pintar más y empiezo a ver la reacción de la gente y me empiezan a llamar, venga pinte mi muro aquí, pinte mi muro acá y hace menos de un año tomé la decisión de renunciar a mi trabajo y en ese momento estoy trabajando medio tiempo en la parte de branding, en la empresa de la familia y el otro medio tiempo estoy dedicada como a la pintura y siento que estoy como empezando apenas mi carrera realmente y con muchos proyectos en mente. Si de por sí es difícil salir de artes, salir siendo mujer, ahora imagínate salir siendo mujer, embarazada y mamá soltera. No quiero que se suene como un inconveniente porque nunca mi hijo lo ha sido, creo que mi hijo antes en este momento es mi inspiración y es el motor más grande de mi vida y es el que me tiene donde estoy. Creo que hay muchos tabús, hay muchos miedos por el hecho de ser mujer y el arte como tal también tiene muchos tabús, pues obviamente las personas que no han ido más allá y no conocen del tema, ¿cierto? Estoy vinculada en la Casa Pastoral Nuestra Señora del Camino hace diez años, a través del Grupo Juvenil, donde pues me formé como líder y en ello pues desarrollé mis habilidades para ser catequista y apoyar la ludoteca de la Casa Pastoral. La experiencia de estar en el Grupo Juvenil ha sido muy marcada porque pues, como siempre llegamos a la conclusión en cada encuentro, el espacio del Grupo Juvenil ha sido como un método de escape que nos ayudó a aislarlos de las problemáticas que tenemos tanto en el barrio como en el hogar. No es un escape como me alejo y no resuelvo nada, sino un escape que nos permite afrontarlo y mirar qué soluciones le podemos dar desde la perspectiva ya siendo un joven ignaciano. Bueno, el llamado que yo hago para que se hagan más visibles las mujeres es que se hagan más espacios donde la mujer pueda explorar y expresar todos sus talentos. Creo que un espacio donde uno se sienta uno mismo, sin importar lo que digan, sin importar que lo rechacen, es muy importante para que uno se sienta acogido y pueda mostrar todas sus habilidades alrededor de su entorno. Estar en la Casa Pastoral a mí me ha permitido explorar todas mis habilidades, explorar todos mis talentos. Dentro de mi proceso en la Casa Pastoral, porque literalmente aquí fue donde yo descubrí mi talento para escribir. Todo se originó como en un cuento de hadas. Fantaseaba con el príncipe de la Cenicienta o el que llega en un corcel como en el de Rapunzel. Creé en el beso de amor eterno y en ese absurdo felices por siempre. Por eso me rompieron el corazón, tan fácil como el crujido de un cristal. Al principio todo era color de rosa. Yo miré que había formas de contar historias. Me gusta escribir y comencé acá a experimentar diferentes sentimientos para escribir, entre ellos el amor, la amistad, la realidad social. ¿Con eso qué me quería dar? El escrito que yo había mandado sobre el tema del amor había sido seleccionado para participar en una publicación antológica. Este es el libro, se llama Delirio de Amor. Mi participación se llama Yo y las razones por las que me enamoré. Que no les dé miedo arriesgarse. Yo sé que es una frase cliché de cajón y que todo el mundo la dice. Es como, no les dé miedo. Y yo misma me lo digo todos los días, ¿sabes? Porque, lastimosamente, todavía estoy en un proceso en donde uno a veces se compara y mira los procesos u otras cosas y es como, como no se comparen. Nunca es tarde y el proceso de todo el mundo es diferente. Lo importante para entre nosotras las mujeres hacer ese cambio es apoyarnos unas a las otras. Evitar o eliminar esa palabra competencia entre nosotras y buscar el apoyo mutuo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!